...y amor... ...y amor... ...y amor... ...y amor... ...y amor... ...tres... ...la nueva fusión... ...buena atención señoras y señores... ...como están, sean todos ustedes bienvenidos a la... ...Club Daily Show... ...que volvemos... ...se fue tanto tiempo, cuando un año pasó... ...que barbaridad, tenía que venir... ...y nuestro invitado el día de hoy... ...para poder volver, atención con este espacio... ...¿cómo estás Jenny? Bienvenida... ...gracias, bienvenidos a todos... ...y si, bien, bien, bien acá... ...bueno, hoy vamos a preparar tragos espectaculares... ...te digo, mirá lo que van a probar... ...¿viste que es esto? ...medio turbio todo esto... ...dos vasitos de esto van a estar tirados... ...¿podemos mostrar? ...vamos a mostrar de espaldas lo que van a tomar atención... ...hoy vamos a preparar un famoso... ...capuchino, que generalmente se tomaba esto en Bolivia... ...y enseguida le vamos a preguntar a nuestro invitado... ...el día de hoy... ...si lo tomaba, si lo chupaba, si lo guarrangueaba... ...no lo sé... ...¿cómo te lo probaste? No, nunca lo probé... ...este es un trago especial... ...atención preparada desde el colegio... ...y no me van a mentir a los hijos de la Pink Floyd... ...que no se ratearon nunca... ...yo te digo que... ...que me mande mensaje aquel desgraciado que diga... ...¿sabes qué Coco? ...yo nunca me he rateado... ...nunca... ...nunca me chaché del colegio... ...me estás jodiendo... ...no te veas chachado del colegio... ...no estarías acá a la Argentina... ...jota eh... ...estarías no sé... ...sentado en una oficina en Brasil por ejemplo... ...claro... ...estarías en Brasil... ...si que era... ...puegan con panfita... ...tención a la transmisión... ...que bueno hoy... ...gracias a Maya Esev... ...tendremos premios... ...se va una caja de bamboles... ...que una caja desgraciado... ...una caja... ...y como estamos en verano... ...se va un paquete de gaseosa... ...nooo... ...en serio... ...Maya Esev... ...no le pregunté... ...pero bueno... ...va a regalar dijo... ...si que... ...Maya sí... ...estamos de acuerdo... ...Maya... ...¿y nos va a cocinar o no? ...un paquete de gaseosa podría ser... ...o dos... ...no... ...de gaseosa... ...o cerveza... ...no... ...no les inculquemos a la bebida... ...si que... ...paquetes de gaseosa... ...atención a los que vayan compartiendo... ...y vayan comentando... ...atención a los comentarios... ...quiero que lo vean igual... ...igual ya lo tiramos en... ...en la parte de arriba... ...quién es nuestro invitado del día de hoy... ...atención con que vamos a arrancar nuevamente... ...el espacio de Lee Shocker... ...pero... ...que nos vayan la atención... ...dejando su pregunta... ...y vayan compartiendo... ...pregunta... ...atención para nuestro invitado del día de hoy... ...que ya está bajando la atención de la limusina... ...no olvidate... ...eh... ...uy... ...se vieron... ...te digo... ...una faches increíble... ...te digo... ...¿quién está entrando ahí? ...para... ...¿quién está entrando ahí? ...para... ...¿quién está entrando ahí? ...amigo... ...para... ...para... ...amigo... ... miten pasó ahora... ... ¿qué pasó ahora? ¡A'MIGO! ¿Qué pasa? ¡Oh... A ver, besalo, besalo, si es tuyo, besalo, besalo si es tuyo, besalo de una, quiero ver, quiero ver, besalo, besalo, dale, besalo, no, para hijo de su madre, eso es francés, terrible, loco, por lo menos le metiste la lengua, no me imagino, mínimo, que barbaridad, no puedo creerlo, pero tiene que ver, que saca usted, disculpe, que saca usted, a que vino, le pregunto, que saca usted, a ver, que saca usted, le pregunto, no me lo va a caer, no me lo va a caer porque después me va a apagar, que saca usted, disculpe, iba de pasadita hermano y a ver, pues, con que me topea, pero que saca usted, le pregunto, no lo invité a usted, que saca, pero puedo entrar o no, no, no puedo entrar, somos de la asociación de payasos, somos del sindicato o no, yo estoy pintado como, referente al D-Joker, D-Joker es un payaso, vos me estás cargando, no fuera cargadora, no, no, perdón, no fuera cargadora, todavía payaso, tipo, bueno, como es su nombre, perdón, como es su nombre, el payaso bombillitas, para toda la gente ahí que nos está viendo, bombillas hermano, me gustan tomar las cosas con bombillas, ah, bueno, como lo llaman acá, con bombillas, vino acompañado con alguien, claro, pues ahí, ¿quién vino? vino, wow, hablo, 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 please, bueno, disculpen, yo estoy esperando a mi invitado especial el día de hoy, por favor, ustedes, no, ustedes no son los invitados, está que bueno, nos hemos equivocado de fiesta, estoy esperando a mis invitados especiales, ustedes, ustedes no son, ustedes no son, que barbaridad, no lo puedo ponerlo, oye, mil disculpas a toda la gente que está escuchando la radio, no hay desechando más, van disculpar, ¿quién es? con ustedes, ¿quién? Suti, ¿quién? ¿cómo que la, cómo que la Zupi Ziqui? Zuti, ¿cómo que la Zupi Ziqui, loco, no? hermano, se nota que no eres de Bolivia, hermano, ¿qué te está pasando? pero le dijiste la Zupi Ziqui, le dijiste, Zuti, no, hombre, no, hombre, ah, la verdad, si no, pensé que era la Zupi Ziqui, lo escuché, dije, bueno, la Zupi Ziqui, Zupi Ziqui, toma del coco, bueno, ¿qué onda? disculpe, ¿qué hace usted? ¿usted es la esposa de la pareja, algo, señor? no, 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 ¿por qué tiene el mismo color de pelo? más barato por decena, van a la misma peluquería, ¿qué onda? somos de las mismas estéticas ahí, bueno, no, nada que ver, yo vine acá porque me mandaron, ¿quién le mandó? la directiva, ya tenía que hacer mi programa, no, ¿de qué están haciendo que se? no, pero, estamos, a esta, hay una confusión entonces no, no, ya pasamos, ya pasamos toda la confusión no, ya pasada toda laра, hermano no, pero no, falta todavía para las 8 ¿qué hora estamos hoy? ¿qué hora es? vamos a ver, voy a chiquear en miいうplaz a las 8 faltan unos minutos pero como estamos todavía con el diazokero hay tiempo sí, te dijeron que tenía que venir yo sola, no sé, ¿qué están haciendo aquí? ¿umigo lo invitaron? ¿quién lo invito a usted? Hay un problema de organización ¿Qué van a hacer acá ustedes? Tengo que esperar a mis invitados que ya están viniendo Por favor, les pediría que se retiren No se preocupen, nosotros nos vamos a atender No, pero... No, les estoy mirando a mis invitados Por favor, les pido que se retiren Pero nosotros somos el invitado Bueno, vamos a hacer una cosa Somos catadores para tus bebidas Vamos a hacer una cosa A ver, si ustedes supuestamente van a hacer el programa Quiero que me digan quién es nuestro invitado del día de hoy A ver si lo adivinan ¿Quién es? Cosquillas ¿Quién será el invitado del día de hoy? ¿Quién es nuestro invitado del día de hoy? A mí me dijeron que va a venir Cosquillas Cosquillas ¿Quién es nuestro invitado del día de hoy? El Sobacos ¿Cómo? El Sobacos ¿Cómo es el Sobacos? ¿Suelo más de Cosquillas y el Sobacos? Una caña ¿Quién será? ¿Alguna vez bailaron con unos enganchados espectaculares? Imagino que sí Tengo varios amigos DJs No Que están poniendo Cuando están enganchando Sale su sello, eh Ah, esos amigos Sí Que se creen DJs No, que salen los sellos, viste Así que Los abogados Los abogados Los abogados tienen sello Claro, exactamente Sello seco Sello seco, como debe ser Porque les cuento Que ya están subiendo las gradas Te digo, atención Bueno, la gente vaya a comentar lo atención Y vaya dejando su pregunta Vayan dejando su pregunta Para nuestros invitados del día de hoy Están subiendo las gradas Demaramos un saludo también enorme para los amigos de Los Incorregibles Que mañana van a estar también de fiesta Atención, festejando un aniversario más de vida Bien, todavía vamos, todavía Espero que por lo menos nos dejen entrar Somos payasos pero no hacemos quilombo Señoras y señores Está ingresando por la puerta Está subiendo Está ingresando Ya lo tenemos aquí Se va alistando Se va Se va preparando Come on baby Señoras y señores Vamos a recibir A nuestro invitado de esta noche Bonnie Lobby Lo recibe ¿Cómo que Bonnie Lobby? ¿Cómo Bonnie Lobby? Mira la facha No puedo crecer Me encanta esa cadena ¿Será de oro? Esa muchachita Si es de oro Cadera Lo espiro acá en la puerta En la esquina ¿Qué le dijiste? Mira esa cadera La cadera de mi bici Es Shakira No cadera Dije cadena Creo que te salpique Señoras y señores Está ingresando Y lo vamos a recibir Con un fuerte aplauso Acá está Con ustedes El mero mero Del mundo mundial Que es exclusiva acá En el show Atención Interno de los locos Y en el club Y la mamá de el t-joker Le damos la bienvenida Señoras y señores Desde la paz Desde la paz No para eso Mirá esos cuernos No lo creo que no Desde la paz Los limpios Esos cuernos Consciente Está bueno Esa La roca Esa colita increíble Si Está muy flaco Su colita Señoras y señores Ingresa Está con nosotros Ingresando por la puerta De Radio Fuego Bienvenido a DJ DJ Baldover Baldovero Oye, para Oye, para No, no, no Así no Mirá, mirá No, para Que cagada Si Se lo retrasó Se lo retrasó ¿Qué tal va esto? Bienvenido. ¿Cómo estaba? Es un placer, loco. Por favor, le vamos a pedir un desfile. Mirá la facha que se trajo. No, pero un desfile, por favor, por lo menos ahí. Saluda a toda la gente que está... Pero mirá, ¿qué cámara está? Ahí está, ¿dónde está? Por favor, ahí un desfile, por favor, te lo pido, Maldomero, para todas las... Sí, para allá, para allá, por favor. ¡Mirá esa facha, por favor! ¡Maldomero, no! ¡Wow! ¡Esa remera única, loco! Guardos conscientes. ¡Chicado, chicado! ¡Potre el micrófono! ¡Perfecto! Maldomero, qué placer tenerte acá, la verdad, un gustazo. ¿Qué tal, Coco? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Saludos a toda tu audiencia de Radio Fuego. Muy feliz, muy contento de estar hoy acá. Muy tranquilo, ¿todo bien? ¡Qué calor que se vive acá en el Gorazale! Está terrible, está terrible el calorcito hoy se vino, porque si no me equivoco, 30 agados, ¿eh? No sé, no sé, está terrible. Yo siento que me estoy chorreando. Pero, bueno, la verdad, es un placer que hayas venido y nos hayas elegido también para podernos contar muchas cosas. Hoy, atención, se viene el espacio del sombrero, se vienen muchas cosas, pero bueno, vamos a invitarte, por favor, que tomes asiento. Te dejamos al lado de las dos hermosas mujeres, las damas. Feliz aquí al lado del mero, mero macho, mero macho. Alguna vez, alguna vez estoy sintiendo el dolor a hombre. Pero, pero, no fui yo, no me tiré un pedo. Che, Valdomero, muchas fiestas has visto tu sello, hermano. ¿Qué pasa, hermano? Tienes mucha, ¿cómo te puedo decir? Mucha clientela. Mucho fanático, mucho fanático que está ahí siempre escuchando la música de Vio, Valdomero, los mixes, los enganches, la cuarentena, las transmisiones. No, yo muy agradecido con toda la gente, de verdad. Se escucha por todos lados, de verdad, acá en Argentina, en Bolivia, en Perú, en México, en Brasil, Chile, no sé dónde escucha. Tú sabes que la música es universal, la música llega a muchos lugares y, nada, yo muy feliz, muy contento. Y sé que ahí por la calle, por la feria, son ahí, Valdomero. Y hay una palabra que dice, no, saludos, mundo mundial. Y ya, es el Valdomero, nena. Ese sello ya está, ese sello. Terrible, terrible. Pero bueno, no se vino solo. Se vino acompañado, atención, donde va él, que él está. Su sombra. Esa sombra, su cómplice. Perdón por la palabra. Su compinche. Su compinche, mujer. Su alcahuete. No, 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 no. Es que socapa todo. Atención, lo vamos a recibir con un fuerte aplauso. Él entra después, como no ve, entonces se subió al otro piso de arriba. Este tiene que volver a bajar, ya está entrando. Lo vamos a recibir, atención, con un fuerte aplauso al acompañante. A ver, que también va a estar, atención, mañana, allá en el aniversario de los incorregibles. Señoras y señores, señoras y señores, bienvenidos a... Marí. No, no es Corea del Sur. Por lo que estaba buscando a Marí. Es el coreano que se perdió. Oh, colea. Es el coreano que se perdió a Marí. Es colea de día, colea de noche, colea todos los días. ¿Ya? Claro, qué amor. Por favor, no me digas que estás coreando la canción. ¿Por qué será? No, por favor. Te vas de acá, por favor. Te vas de acá. No, no, no. Traumado con esa canción. Bueno, ¿cómo estás, maestro? Bienvenido. Agradecido, muchas gracias por la invitación. Nada, feliz, contento, disfrutando un poquito lo que es Argentina. Y la verdad, muy agradecido por toda la hospitalidad que nos ha brindado a la gente, la colectividad boliviana. Gracias, maestro. Mirá, un desfile, por favor. ¡Qué desfile! Una vueltita después, Tomás. Haciendo atención que desfile. Usted no, usted no. Usted no. Me hace su robo. ¡Vamos, chino! ¡Vamos, chiquito! ¡Vamos, chiquito! ¡Vamos, chiquito! Mostra cómo está hecho el foto boliviano. Mostra cómo está hecho el foto chino boliviano. Mucho comer a dos. ¡Vamos, chiquito! Bueno, te ríe, Tomás. Siento, por favor, querido chino. Y bueno, atención, vayan compartiendo la transmisión. Estamos en vivo a través de Radio Fuego Argentina 94.5. Vayan compartiendo la transmisión, dejen su pregunta para que también la gente pueda atención. Bueno, vamos a ir con preguntas del público. Pregunten lo que quieran. Enseguida vamos a preguntarles de parte de ustedes lo que quieran atención a nuestros invitados del día de hoy. Pero bueno, antes de comenzar, estamos antecedentes de una tarde calurosa. ¿Tiene hielo? Por favor, le voy a agradecer. Hermano, ¿qué pasa? ¿Cómo? Yo soy freezer. ¿Qué piensas? Pero, hielito, por favor. Ah, hielo. Por favor, hielo. Hielo, 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 hielo. Hielo, hielo. Yo sé que... Mirad a mi identidad. Yo sé que alguna vez probaste esto. ¿De qué parte, querido Valdomero? ¿De qué parte? La Paz, Paseño, Paseño. Paseño. ¿De qué parte es La Paz? 16 de julio. Claro, dice, vamos todavía, vamos todavía. Salud a toda la gente de 16 de julio. ¿Chino, de qué parte de Bolivia? Cochabamba, la mejor. Cochabamba, en serio, Mayra Pipi. Cochalito. ¿De qué parte de Cochabamba? De la blanca, de la blanca, de la blanca, de la linda. ¿De dónde soy? Le pregunten. Sí, ahora vivimos por Sacaba, somos vecinos. Ahora vivimos en Cochabamba, yo también. Hace dos años ya, Cochabamba, neto. Sí, porque vemos las transmisiones también, también, que haces. Desde Sacaba, para el mundo mundial. Oh, me encanta, loco, me encanta. ¿Y la bandeja de enganches? Está por ahí, no entró. Está guardada, muy grande. ¿Cómo hiciste para meter... No sé, imagínate, desde Estados Unidos llegó, tiene que llegar igual acá. Gracias, chino, gracias, chino. Porque había una que estaba pidiendo que alguien que venga de Estados Unidos... Sí, esa fue, esa fue. No, también. Lo menos. Avisando por dónde vas a estar andando para... Oh, pará, tengo mi seguridad, tres, tres, tres guarduras que están afuera. ¿Cómo es? Estás y eres de La Paz. Yo sé que en este trago lo probaste. ¿Cuál? El famoso capuchino. ¿Capuchino? Capuchino de colegio. El capuchino... El capuchino de colegio. Atención, bueno, los que son de La Paz saben de qué estoy hablando. Esto, bueno, no... La verdad que sí. Sus ingredientes medio... Son medio raros los ingredientes, pero es un trago, atención, exclusivo para los paseños. Y más que todo para los DJs. No me vas a mentir que cuando no hay y estás picado... Bueno, a estas alturas ya no, ¿no? No, pero... Puro whisky. Ah, bueno, perdón. Pasame la otra botella, por favor. El Black Level. El Black Level, por favor. Bueno, pero vas a probar esta. Igual es un trago. ¿Y por qué no tiene marca en nada ahí? Es ilegal. Es ilegal. Es ilegal. Lo trajimos recién por la aduana. Entró y, vos sabés. Alguien que le abra la botellita. Se nota, ya no tiene experiencia. Tanto tiempo también, ¿no? ¿Para qué se mete a coste hombres? Que tanto tiempo también que ya no está haciendo la barra. Me olvidé. Oye, ¿verdad? Chino, andá y dale. Abre, háblemelo chino, por favor. No puede abrir. Con el diente, ¿ah? Chino, con los ojos. Tanto tiempo que ya no voy, ya no hago la barra, olvidé. Me olvidé los tragos. Con el diente. Con el diente. Está abriendo con otra cosa ahí. He visto. Con cuchillo. A ver si podemos abrirlo. Atención, vaya compartiendo la transmisión y, bueno, comenten. Vaya, vaya, vaya. Y dejen su pregunta para nuestro querido tercer invitado de esta noche. Vayan a abrirlo. El colegio, el colegio. Ahí, sí, ahí. Pero antes era... No, no, tiene que invitarme primero, ¿no? El que está preparado. Claro, claro. Tomando, chupando, tomando, chupando. Salud, salud. Clarita va a ser. Si está vivo, puede ser que tome emocionado. ¿Con qué se ha servido? Con nadie, ¿no? Ya somos cochales. No, no hay que verlo. Salud, salud. Oye, qué rico. Y lo que pasa es que, bueno, la idea, porque no teníamos gaseosa a cierta persona, le mandamos a traer una gaseosa y nos manda esto. Pero bueno, la idea era, la idea era, como se llama, la botella tradicional donde sale la espuma, para que vos puedas probar la espuma, pero bueno, salió. Pero bueno, igual está. ¿Por qué estás llorando, Coco? ¿Por qué estás llorando? Es que me salió mal mi trago, carajo. Nunca me había salido algo mal. Por favor. Ah, por la derecha, por favor. Sí, lo va a ser, por favor. Pasa que aquí yo tengo mi representante para que pruebe estas delicias. No, pero probálo, probálo. Así que, por favor. Probálo que no te va a hacer nada. A mí sí, a mí sí me hace mal. Sí, en serio. A mí sí. Saldo por la gente. Por favor. Ambulancia, si pasa algo, por favor, se lo pido. Por si acaso, es Pablito Lejano, ¿eh? Da más gratis. Che, puta, en serio parece Pablito Lejano, ¿eh? Sí, puede cantar cualquier canción que quieras, si quieres. No, díate algo, díate algo. De verdad, de verdad. No, tomate el trago y después cantate. Por favor. Aguante los pibes. Aguante los pibes locos, atención. ¿Qué te parece? No, nada, es gaseosa. Está refresco. Está bueno, ¿no? Probála por pedacito. Bueno, vamos a probar ese trago por toda la gente. No puedo beber yo. Muchos no lo saben, pero no puedo beber. Yo no veo nada, solo agua. ¡Oh, mentidecito! ¡Oh, bebé! ¡Oh, ya está! Dale caricia, por favor. Que tome ella, que se lo tome todo. ¡Beso! Que se lo tome todo. No, salud, salud. Besito. ¡Ah, bueno! Con efecto y todo. Ahora vos con él, por favor. Ah, con lengua. Ahora él, él con él. Dale, dale, dale. Beso, 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 beso. Sí, no, pero dale un beso, dale. Dale un beso, de verdad. Señoras y señores. ¡Zoom, por favor, zoome! ¡Zoom! ¡Zoom, zoom! ¡Zoom, carajo! Ahí está la lengua, atención, la lengua de víbora. Pero sácate la gorra, espera. Para que se vea bien el beso. Ahí, chino, dale. Con sorpresa viene, eh. Ah, la mía acá. Tres, dos. Che, pará, vea, está manchado. Se lo travesó de verdad, loco. No, qué hijo de su madre. ¡Yes! Habían sido quebas, ¿no? Pero bueno, vamos a evitar la atención. Por favor, este otro. Que ya viene preparado. Es exconfiable. Oye, pero a mí me dijeron pregunta y si respondés, no tomás. No, tomás. Ahora viene. Por favor. Esta es la previa, nada más. Este es un trago, este es un trago hecho por mi cabello, ¿viste? Un princesa. Se viene de raíz de mi pelo. El saludo para Juan Carlos ahí, uno. Juan Carlos dos también ahí, el remisero oficial. Ahora no es eso. Perfecto. Vamos, atención a irnos con unas cuantas preguntas del público. Para nuestros queridos invitados de esta noche, atención. Vayan compartiendo la transmisión, todos los que están, atención, mirando la radio. Bueno, escuchando la radio en este caso. Preguntas para nuestros queridos, atención, invitados de esta noche que están con nosotros. Les vamos a hacer la primera pregunta a nuestro querido invitado de esta noche, DJ Maldomeno, que nos acompaña el día de hoy. Qué bueno, está con nosotros. Primera pregunta, atención para Maldomeno de parte del público. Atención a la siguiente. Dice, pregunta, atención para Maldomeno de parte de Sara. ¿Qué consejo le darías a los DJs que recién están empezando? Maldomeno. A ver. Bueno, para los DJs que están empezando, resulta muy complicado iniciar. Bueno, para todas las cosas, ¿no? Es muy complicado a veces si no tienes mucha experiencia, mucho conocimiento. Pero, bueno, la idea está marcada, ¿no? Aprender un poco, curiosear, siempre practicar, insistir, perseverar. No sé, tantas cosas que se tienen que hacer a un principio. Y poco a poco se van dando las cosas, vas ganando experiencia, vas obteniendo, no sé, tu estilo también. Y nada, decirles que todo en esta vida se puede. Y poco a poco, construyendo un mismo nombre, qué sé yo, un mismo sello para uno, puede llegar muy, pero muy lejos, ¿no? Ah, buenísimo. Buenas palabras. ¡Aplausos! Bravo. Bueno, atención, segunda pregunta de nuestro querido amigo, atención, Ramiro Estrada, que pregunta, atención a Maldomeno, y le dice, ¿sabes enganchar con el casete? Ah, bueno. Pará, loco, qué pregunta más jodido, pero acá la pregunta. A ver. No, 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 vamos a responder, vamos a responder. Prácticamente, no sé si me ven joven o bueno, yo me siento joven, ¿no? Tampoco soy tan viejo. Pero muchos dinosaurios o gente que son DJs ya antiguos, de la vieja escuela, como se dice, yo creo que piensan que inicié con la computadora, con los controladores, y no es así. Yo tuve mis inicios hace muchos años atrás, muchísimos años atrás en colegio y todo eso, y empecé con cassettes, tal cual. Fui la época de los cassettes, ahí comprando los cassettes, incluso escuchando la radio, haciéndome al que ponía la música, grabar en un cassette las canciones, y ya después de eso vinieron los CDs, vinieron, qué sé yo, más música, y después los controladores y más, ¿no? O sea, sí, sí sabemos enganchar con discos, con cassettes, perdón, y obviamente con discos de vinilo también enganchamos, ¿no? Ah, buenísimo, buena respuesta, atención fuerte, el aplauso. Para su invitado de esta noche, la gente va preguntando, pregunta, atención, de Eva Milani, tres cosas de lo que callan los DJs. Tres cosas de lo que callan los DJs. No sé, hay tantas cosas que callamos los DJs. A ver, me gustaría que Chino, acá me ayude en esa respuesta. Por lo menos una o dos, y yo digo una. Chino, 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 Chino. Bueno, la noche jodida, el DJ, wemózigo, es el primero que llega y es el último que se va. Eso es lo más jodido, ¿eh? Eso es lo que nadie sabe, tal vez, ¿no? El que está en el mundo de la vida nocturna, de la noche, sabe que es el primero que llega, es el que arma, tiene que esperar que la otra persona se divierta, tiene que pasar, disfrutar o emborracharse, estar en pedo, y después es el último en ir y recoger los equipos. Buena, 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 atención buena. Vamos con la segunda. A ver, yo digo la segunda. Ahora, hay otra, hay una cosa que no me molesta, ¿no? Si no, me incomoda mucho mi, tú estás ahí ahí poniendo música y yo me concentro mucho al mezclar, porque me gusta que la pista esté a pleno, ahí a full bailando, y todo el mundo besándose, pasándola bien, y uno solo ahí en la cabina, solo. Y nadie sabe, todo el mundo están felices bailando, pero el DJ solo ahí. Terrible la cosa. Bueno, vamos, lo que está en el DJ, vamos. Una más. Mañana, por favor, una de flores. ¿Qué dice ahí? Constitución, ¿de dónde te traigo? Una cariñosa, dice. Constitución a flores. Luego nos sacamos al bolillo, ¿verdad? Sí, sí. No, pero vos solamente, igual me dijeron que ya visitaste flores, así que... Vivimos en flores, estamos ahí. Ah, bueno. Así que no pasa nada. No, pará. Estamos en flores, en el mejor lugar. Tampoco quiero saber tanto. Una y una, perfecto. La tercera. Bueno, sí, eso. La comida. Siempre se olvidan de los DJ y del músico. Siempre somos los últimos. Después, cuando nos sirve, ya quieren que toquemos. Todo el mundo comiendo. Sí, la comida. Todo el mundo comiendo. Raro, ¿no? O sea, por ejemplo, vos te dan el plato y vos estás por comer y... ¡Usted cae! Sí. Sí, sí, sí. No puedes que remorparlo. Claro, no, no, no. ¿Y estás poniendo, no te pasó alguna vez que estás enganchando y estás dando tu pollo? Y encima se enfría. No, no. Tienes que comer frío. No, cuando pides el plato para el DJ, se acabó. No hay más. O no tiene mesa y tiene que estar comiendo ahí debajito. Claro. Agachadito, ¿no? Agachadito. Agachadito. A ver la payasa con el payaso haciendo payasadas. Y la vuelta, la vuelta, la vuelta. Dale, chiquito. Rúete. Ahí estamos, felicidades. ¡Vamos, y aplausos! ¡Buenos aplausos! Y no sé si te ha pasado que, por ejemplo, en los eventos más que todo estás enganchando y de repente viene uno y te dice, ¿me lo puedes poner el tema de por qué será de los...? Pasa siempre eso, pasa siempre. Vuelve después de cinco minutos, ¿me lo puedes poner el tema de euforia? No, 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 no. Encima, el que te viene a pedir más, ni siquiera te contrató. ¡No! Y es el que te viene a joder más. ¿En serio? En serio. Ni lo habían invitado. Bueno, vamos con más preguntas. Atención que la gente para nuestros invitados. Bueno, saludos de Mónica Rojas, que le manda saludos a ustedes. Atención que está acá. Bueno, pregunta para los DJs. ¿Han perdido algo como un amor o familia por ser DJs? ¿Cuál lo menos? ¿Perdiste algún amor que, digamos, no te entendían? Bueno, aparte, bueno, me dice algo Chinito, ¿no? Que los DJs siempre se pierden los eventos más importantes, ¿no? Por estar trabajando no pueden ir a una boda de un familiar o a un casamiento, bueno, a un bautizo, a un cumpleaños de tu mamá. Porque justo ese día tienes una fiesta y no puedes estar. Ahora me hizo recuerdo Chinito, ¿no? Y lo vivimos siempre, ¿no? A ver, si perdimos un amor, no, creo que no. No perdiste un amor. Tranqui, yo no, yo no. Bueno, saludo que no... ¿Chino, perdiste algún amor por estar en los eventos? No, no, más bien mucha pelea también. ¿Tualmente estás de pareja, Chino? Soltero acá. Soltero. Veniste al medio, veniste al medio, así están más acompañados. Ahí está, atención, bueno. Acá, atención, el Argentina soltero cruza la frontera, se vuelven solteros. Sí, sí, normal. Igual cuando van allá, igual hacen lo mismo. Son casados acá y... Oye, pero si está mirando por ahí allá... No pasa nada. Igual te entiende. No pasa nada. Ya sabe, ya sabe. No entiende. Igual no tenemos wifi. Igual no tenemos wifi. Sí, ¿no? En tel no hay. Y está mirando ahorita. ¿Está mirando? No, para allá. Oye, para allá están mandando caritas enojadas. Están mandando caritas enojadas, ¿no? Sí, por acá hay de todo, ¿eh? Tenemos más preguntas. A ver, vamos con una pregunta, Chavit. Por acá el Chico Sin Fronteras dice, ¿de dónde viene la palabra Baldomero? Saludos, chicos. Bueno, Baldomero tiene una historia muy bonita porque empieza en el colegio. El nombre Baldomero viene como un sobrenombre a mi persona, ¿no? Como se dice. A ver, qué sé yo, segundo medio, pre-promo. Ya me ponía a mezclar música con la radio ahí en el colegio, en el aula. Y no sabía qué nombre ponerme. Primero era, bueno, me llamo Mauricio, DJ Mauri. Y me quedé un par de meses con eso, ¿ya? Y pasa que las chicas me decían Baldomero. ¿Y por qué? Porque en ese momento había una novela que se llamaba Amor a Mil por Hora. El protagonista era León Baldomero y la chica Giovanna se llamaban. Y en ese momento, en ese momento, yo era flaquito, la misma pinta, el cabellito ahí como él. Entonces me decían Baldomero, Baldomero. Un ganador, ¿eh? Y cuando dije, bueno, me pongo Baldomero, ya que me hinchan con Baldomero. Y desde ahí quedó Baldomero hasta ahora. Y cuando vas a la fiesta, tú dices, Sofía. Claro, pues. Cuando una así. Y yo, ¿eh? Sofía. Soy Baldomero. Terrible. Pero bueno, mira qué historia, ¿eh? Sí, sí, sí. Y Baldomero, bueno, tengo el orgullo, la dicha de decir que soy el primer DJ, digamos. Tenemos, hay muchos, qué sé yo, Mario, Carlos, qué sé yo. Pero Baldomero, no sé, se marcó con mucha fuerza en todo el mundo. Porque incluso en la página, en las redes, vi que copiaban mi logotipo y veía que eran de Perú. Pero copiaban mi logotipo, Baldomero. Y después lo vi en Ecuador, lo vi en otros países más. Y dije, no, bueno. Y buscas o googleas ahí, Baldomero, y te sale mi cara fea, pero te sale ahí. Y súper, súper, me siento muy feliz por eso. No, qué lindo. Bien, vamos todavía. Vamos para la siguiente pregunta. Atención de la gente que está en la sintonía. Atención de la radio. Solo para todos los que están comentando. Dice, por ejemplo, Ángel Chibala. Pregunta, atención. ¿Alguna vez fue a bailar o animar en la discoteca La Reina, que está ubicado en la avenida Petrolero, kilómetro 3 de Cochabamba? Se llama la discoteca La Reina. No. Nunca. ¿Chino? La Reina, no, no. Ahí estaban Las Tutumitas. Las Tutumitas. Las Tutumitas. Estaba después, no me acuerdo qué boliche más, pero no, no. Nunca La Reina. Creo que Chicharranería es algo así. Pero bueno, La Reina es como un lugar de chicharranería. Tal vez sea comer o algo. Tal vez es un lugar un poco jodido. La fuimos de borracho. Pero no, no, no fuimos. A menstruar en vivo, no, no fuimos. Pregunta, atención, Gabriel Orozco. Pregunta, ¿qué se siente compartir escenario con uno de los DJs más grandes de Argentina? DJ Maluco, dice. Gabriel. ¿A mí? ¿Me preguntan? Sí. Todavía no compartimos escenario, todavía. ¿Pero te gustaría compartir escenario con Maluco? No, he escuchado, sí, el nombre Maluco, pero no lo conozco en persona y no sé prácticamente nada. Perfecto. Bueno, acá dice Jesús, tóxico. Más sincero no hay. ¿Me puede mandar un saludo, por favor, DJ Valdomero? Dale. Yo sé que vos sos humilde y no agrandado. Yo soy Jesús por acá y a mi pareja Nicole. Sí, soy tu fan. Por favor, y se mandan un saludo. Te lo pido, Valdomero, para Jesús y también para Nicole. Ey, saludos para Jesús y para Nicole. Ya tú sabes, un abrazo, un beso. Saludos, Mundo Mundial. Buenísimo, atención, mame y saque de toda la gente que está. Aproximanse, por favor, un vacío. ¿Dónde estás? ¿Ya se secó? Acá está el tuyo. Por allá estaba mi vaso. Por allá está. Ya secamos, ya secamos. Ya secamos, ya secamos. Le vamos a tecerar las gotitas. Esto se llama gotitas de pelo de coco. ¿Qué te traigo? Se llama gotitas de pelo de coco. Eh, un fresé, ¿no? Porque tiene el color, viste, gotitas de pelo de coco. Acá está todo goteado, pero bueno. Vamos a irnos, atención, con las preguntas del sombrero. Atención, dónde está el sombrero, por favor. Bueno, preguntas del sombrero. Preguntas picantes. Preguntas picantes, atención. Tensión, tensión, tensión. Si no quieres responder, te tomas un trago. Vacío. Víctor, porque estamos en fuego, acá todo tiene que arder. Venos al poto, por favor, porque no hay papel. Atención, vamos a empezar con el baldomero. Si no quieres responder, entonces te tomas un vacío. Preguntas del sombrero. Preguntas del sombrero. Bueno, baldomero es la siguiente. Atención. ¿Eres consumidor de pornografía? No, mirá las preguntas que... Hay que ser sinceros. No, 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 para, no, che, para. ¿Podemos realizar tu celular? Bueno, ¿alguna vez miraste alguna pornografía? Si no quieres responder, te tomas. Alguna vez sí, soy hombre, ¿no? Alguna vez sí, alguna vez. Bueno, careta, bien, bravo, dominó. Bien, bien, esa es la clave. Vamos, el aplauso, por favor. Vamos con el chino. Atención, esta es la pregunta para el chino. Si no quieres responder, te la tomas. ¿Alguna vez has olido ropa interior de mujer o de alguna persona? No. ¿Nunca oliste? No. ¿Ni la tuya? Es... Todo el tiempo. Chino cochino. Todavía pasa. Dos días más aguanta. Sí, eso dice siempre. ¿En serio, loco, pará? Está así hace cuatro días, no se cambia nada. Todavía no se nota el amarillo. Atención, pregunta para el baldo, ¿verdad? ¿Tienes... Le pusiste nombre... A tu... A tu... A tu parte íntima? No, 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 no. No, nada, Roberto, no sé. Por ejemplo, acá, no sé por qué, pero de todos los de Selena se llama Willy. Sí, no sé. De todos se llama Willy. No, podemos... Con excepción del mío que se llama Rambo. Depredadora. Depredadora. Bautízalo, por favor. Atención. ¿Cómo es Baldomero? A ver, ¿cómo es Baldomero? Con todo respeto. Escena del bautizo. Atención del amigo de Baldomero. ¿Chino? No, no, el chino. Que se llame chino. Porque tal vez no ve. ¿Y se entra donde no debe? No, sabe dónde entra. Escena, atención del bautizo. Toma 28. Acción. Aquí vamos a bautizar, a ver... Tocano. Bueno, los sacrificios que tengo que hacer. Como estamos en Argentina, que se llame chinchulín. ¿Chinchulín? Chinchulín. Es algo saloso, saloso. Tripa gruesa. Tripa seca. O tripitas. Chinchulín. Tripitas de Selena. ¿Te gusta? Chinchulón, mejor. Aire, aire, dale. Chinchulín. No, pero está bien que sea chinchulín. Así la chica te da congar yo chinchulincito. Oh, guauito. Quiero a tu chinchulín. No, chiquitito. Bueno. Vamos a otro chiquitito. Siguiente pregunta. Aire, aire, aire. Terrible la cosa, eh. Bueno. ¿Alguna vez enviaste fotos o recibiste fotos desnudas o picantes de alguna persona? Chinchulín. Si quieres responde por mí. Alguna vez. No sé. ¿Recibiste fotos o enviaste? No, no he recibido, pero bueno. ¿Pero se has enviado? Eh, no, no, tranquilo. Si alguien te pide. Decí la verdad. No, decínalo. Sí, no, pero no voy a mandar. Escuchame, Coco. DJ, músico. ¿Tú crees que no consiguen su número y después le mandan fotos? No, no, no. Acá esperamos recibir eso. Por ejemplo, yo tengo tu foto. Por ejemplo, yo tengo tus facts. No, no. Decí la verdad, eh. No, no. No, no. La verdad no. Pero si alguna mujer te lo pediría, ¿se lo enviarías? Depende. ¿Depende de qué? Si me interesaría. Te dice, por favor, envíame una foto así. Así, por el mostrante a tu trasero. Sí. Más tabla. Bueno, atención, ahí está. Vamos con una más. La tenemos todavía. Esta es la fuerte. Uy, no, está marcadita todavía. Está marcada. Atención, era para que no alces. Lo alzaste. Pregunta de Sopla, Valdomero. ¿El sexo es imprescindible en una relación? ¿Para vos? ¿El sexo es imprescindible? Para mí, sí. O sea, si digamos, no hay sexo, como que never in the life. Bueno, ahora mismo sí, soy joven y si no hay eso, chao. Chao. O sea, como diría Carlos Mesa, si no hay sexo, voy a la cárcel o más o menos así, ¿no? O te dejo, que sé. ¿Cuánto? 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 ¿Cuánto meses al día? Tranqui, no más. No, ya, ya, ya. Otra pregunta, por favor. Un chincholí, por favor. Ahí vas, se queda con chincholín. Chincholín te queda. Se queda con chincholín. Atención. ¿Te ha visto alguna persona desnuda de forma accidental? ¿O te estabas, te estabas bañando y de repente, ¡ah! ¿El remisero? ¿Lo viste desnudo? ¿Qué pasa el remisero? ¿Qué pasa el desgraciado? ¿Qué pasa el acosador? No, 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 tranqui, tranqui, tranqui. Si nos hemos desnudado con mis amigos, nos hemos sacado en la polera, nada más ahí. ¿Nunca ustedes han estado desnudos? Atención, vamos con más preguntas. Igual me voy a tomar, me voy a tomar un poco. Enseguida, atención, vamos a seguir leyendo los comentarios de la gente. Pregunta para Waldo Mero, atención, ¿has estado alguna vez con la ex novia de algún amigo? No. No, yo no, yo no. No me tocó, de verdad. Lo pensó, ¿eh? Lo pensó. Lo pensaron. Lo pensé porque tal vez alguna vez metí la pata, no sé, pero no, 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 no. ¡Que pase el ex amigo! ¡Adelante, por favor, que pase el ex amigo! ¡Pasa, Juan Carlos! ¡Que pase, por favor, el ex amigo! ¡Pasa, Juan Carlos, pasa! ¡Pasa, por favor, que va a comentar que sí se metió con su ex novia! ¡Él te robó tu novia! Escena 51, capítulo 2. Escena 24, atención, le reclama el ex amigo de su... ¿Por qué se metió con su ex novia? ¡Acción! ¡Vos! ¡Él se metió con su ex novia! Ya quiere, ya quiere. Ella, ella es tu ex de vos y vos le viste a él con ella agarrado de la mano, perdón, así, charlando. Y vos estás pasando por la calle y lo ves y le reclamas. ¿Qué haces? ¡Con mi amigo! O sea, te enojas y después te vas. ¡A ver, a ver! ¡Cómo no, a ver! ¡Te engañó! ¡Es tu ex! ¡Hola, mi amor! ¿Cómo estás, mi vida? Tanto tiempo. Amor, voy... ¿Cómo tanto tiempo si estamos anoche durmiendo? ¿Cómo tanto tiempo si anoche estuvimos en la cama? ¿Qué pasó? ¿Qué estaban haciendo? Te pido un favor, este... ¿Quieres ir un ratito a arreglarme al salón de belleza? Al baño. Dale, no no pasa nada. Yo voy a estar aquí en la casa y, bueno, cuando... Si es que... Eh, viene más antes, llámame y yo vengo a recogerte. ¡Remisero! Sí, estoy saliendo y nos vemos, pues, este, más tarde. Yo creo que a esa de las ocho te llamo, pero no salgas de la casa, ¿no? Dale, amor, gracias. Dale, perfecto. Ahora, atención, ella se encuentra con Valdomero. ¡Valdomero! Sí, ¿por qué demorará tanto, chela? Hola, cariño. Maruja, Maruja. ¿Qué tal, Maruja? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, ya son más de las ocho y no llega, Maruja. ¿Sola, como siempre? Como siempre, vos sabes que... A las ocho voy a venir, me dijo, y no viene. Pero te vi con un monstruo ese ratón. ¿Por qué? Pero si es tu amigo. ¿Por qué me dijo que no vas a venir? No, en serio. A ver. A ver, voy ahí de todos modos, voy a ir a Selena, a ver qué onda. Porque, hermanazo, hermanazo, hemos visto a tu expareja. ¿En serio? La plaza, en la plaza está, hermano. Pero ahorita, ahorita, ahorita o... Che, vamos a ver, hermano, esperen que me voy a poner, me voy a vestir. ¿Cómo se llama? ¿Y por ti? Yo te voy a ver, vamos. Ok. Estamos chupando nosotros, estamos tomando por ahí. Mesero, chino, garzón. Seco, por favor. Corazón, te extrañé, ¿eh? Gracias. Gracias por... Vamos a ver, ¿dónde sabe? ¿Dónde sabe? Por todo, como siempre, ya tú sabes. ¡Puta no! Oye, Maruja. Maruja. ¿Qué estás haciendo, carajo? También... ¡Puss! No, no, Maruja. En serio, Maruja. No, no, no. Yo no estoy haciendo nada, loco. A ver, necesito una explicación. Llama más, Maruja. No, no, no. Parate, parate, parate. Parate. ¿Qué pasó? Ya quedo, no me vas a quitar. No, pero ¿qué pasó? Me dijiste a las ocho y ya son menos veinte para las nueve. Todavía con tu amigo. Y todavía con Emida. Yo. Que todas esas semanas le he manejado. Le he hecho el favor. No, María, no. Te pasaste, no, María. No, a ver, vos no me digas nada, Valdonero. No, cállate vos. ¿Qué pasó, Valdonero? A mí me dijo que estaba sola. No, 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 Valdon. Hablamos así de lo amigo. O sea, yo te dije, si sabes que es mi pareja, o sea, tú. No, no sabía, loco. Perdona, de verdad. De verdad. Ella vino, se sentó y me dijo, te vi por algún lugar y empezó a beber y a besarme, nada más. Yo no hice nada. Pero, pero, si tú empezaste, me dijiste que estabas sola. Soltera. No, la verdad, no. Mucha chiquita que el tuyo. ¿Dónde está el dueño? ¿O quién le atendió? Quiero saber quién le atendió. ¿Quién le atendió? Sí, vas a quedar, ¿cómo estás? Sí, disculpe, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Tú es el dueño? Sí, sí, bueno, ¿sabes? No, pero usted le conoce a mi esposa. Sí, pero, pero no, no, no. Ella nos comentó que se había terminado, había separado con usted. No, la verdad, estoy, la verdad, muy dolido. No, más que todo, no por ti, porque ya estaba cansado. Lo que más me duele, que mi amigo me haya engañado. Eso es lo que me duele. Yo no te engañé, fue ella. Pero tú sabías que estaba... No. En todo caso, ella nos engañó. No. No, vámonos, vámonos. 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 Bueno, chicos, que espero. ¡Muy buen aplauso! ¡Muy buen aplauso! Impresionante. Bueno, vamos. Terrible. Terrible esa zona, esta escena, loco. Terrible. Pero si acaso el que entró es nuestro remisero oficial, Juan Carlitos. ¿En serio? Sí, nuestro remisero. Remisero oficial, bien, bien. A ver, espera, bueno. Si ven de un amigo a otro. Ah, bueno, está bien. Bueno, atención. ¿Prefieres arriba o prefieres abajo? ¿Que esté yo arriba o que esté yo abajo? ¿Prefieres vos estar arriba o estar abajo? Abajo. Abajo. Ah, ¿no te gusta laburar? Los riñones, los riñones. ¿Qué tiene que ver los riñones? Ah, duele, duele, hermano, duele. Duele. Con razón hay gente que... ¿Qué ha pasado, hermano? Una puta, es que está doble. Calambre, calambre. Es que he estado arriba. Bueno. ¿Alguna vez te has acostado con alguien mayor que vos? Hola, chusca. Sí, normal. ¿Normal como que normal? Normal, normal. ¿Por amor o por otra cosa? Sí. ¿Por amor? Sí, sí. ¿O por...? Por pasar algo. O por el pasar algo. Porque le tocaba, le tocaba. Le tocaba. ¡Oh! Bueno. Bueno, pues, con otra pregunta. Vamos. Quiero ver la pregunta. Quiero ver la pregunta. ¿Estamos haciendo trampa? No, pero estás haciendo trampa. No, este está guaso. ¿Para qué lo has visto? ¿Has tenido sueños... La pregunta para Valbomero. ¿Has tenido sueños eróticos con personas que no deberías? Por ejemplo, ¿algún familiar? ¿Alguna prima? No, no. ¡Uh! No, no, no. Una prima por ahí, lejana, lejana. No, imposible. Es un gozo porque siempre lo piensas, ¿no? Sí, olvidado. Es como que lo piensas. Sí. No, no, para nada. ¿Tu prima está buena? Sí, está buena, loco. No, para nada. Pregúntate, señor. Terrible. ¿Entonces lo miraste? ¡Pengador! Es mentira, ¿eh? ¿Cuál es tu mayor fantasía? ¿Qué sabes? Estar con el Valbomero. Sí, estamos juntos. Vinimos en avión acá, todo bien. Estar con dos mujeres. ¿Por qué con dos mujeres? Ser un trío con dos mujeres. Con cuatro, pues, de una vez. Y si después la mujer te dice, hacemos con dos hombres. Bah. No, eso no va. ¿Aceptas? No, no. No, no, no. No, 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 no va. Bueno, la última pregunta te hace para Valbomero. ¿Cuál es el sitio más raro en donde lo has hecho? El sauna. Oye, ¿cómo sabes vos? Ay, ¿cómo sabe? Era lo que subieron en colegialas. Sí, lo ve. DJ haciéndolo en el sauna. Todo, todo. Es que sí, son varias. Es el lugar más raro donde lo hagas hecho. Estaba en Barcelona, España. En una plaza. En la plaza. No, loco, en serio. ¿Y había gente? A las seis de la mañana. El basurero pasó. El basurero. Es como, por favor. De ahí, de ahí nació el tema. La plaza. Ya me imagino el basurero, el basurero limpiando. Joven, se apura, tengo que más raro. El maldomero. Ahorita, ahorita. No, pero no había nadie, fue todo oscuro. No, no había nadie. Le maté tu piecita un ratito, hermano. Desgraciado, se ha muerto. Pero bueno, no. Che, le vamos a dar un aplauso enorme, por favor. Para estos dos grandes, grosos. Que la verdad, para nosotros es un placer haberlos tenido acá. En la radio. Bueno, hemos querido, tal vez es algo diferente. Más allá de lo que tradicionalmente hacen. Me imagino que tienen muchos medios. Los cuales tienen que recorrer. Y la verdad, estando acá y habernos visitado, para nosotros ha sido un placer enorme. Y un gusto enorme. Y bueno, también agradeciéndole acá a nuestro querido amigazo. Que bueno, mañana se viene una fiesta importante. Vamos. Un ratito, por favor. Venga, Juan Carlos. Venga, Juan Carlito, por favor, maestro. Fuerte los aplausos para Carlitos. Juan Carlito, por favor. Cera invitación para mañana. Bueno, gracias por recibirnos más que todo. Y aquí queríamos que venga directamente a tu programa. Lo fuimos a buscar y un gustazo. Lindo show que hicieron. Y agradecer a toda la gente que está escuchando. Que vengan el día de mañana a divertirse. Lo vamos a pasar bomba acá con el DJ Valdomero. Que está con todas las ganas. Y van a estar también otros DJs que se quisieron apuntar a la fiesta. Va a estar DJ Maluco. Va a estar DJ Alta Energía. Va a estar también, que son unos conocidos de mucho tiempo. Va a estar la doble DJ. Y conduciendo y principalmente maestro de ceremonia. Mi querido amigo, el doctor Pablo Rocha. Así que, vénganse. Se van a divertir. Va a estar muy lindo la noche. No, buenísimo. Atención. ¿Dónde va a ser esto? Esto es un tequila en Rivadavia, el 10.919. Comienza a las 10 de la noche. Vénganse. Vamos a pasar la bomba. 10 de la noche. Y hasta que las veras no arden. Hasta que las veras. Este aniversario del programa Los Incorregibles. Lo estamos festejando a todo atrapos. Y qué lindo con Valdomero. Un sueño hecho realidad. Ah, vamos. Todavía el aplauso enorme, por favor. Juan Capito, la verdad, muchas gracias por haberlo, por haberlo traído. Nos dijeron que también Coco está invitado, ¿no? Creo que es una sorpresa o algo así, ¿no? Si pasa el show, ¿no, Coco? ¿Pero vas a cobrar la entrada? No, ya está. Porque siempre me te invito, te invito. Voy a su entrada, por favor. Pero me invito a que se vea. No, no, no. No, no. ¿Qué pasa, Capito? ¿Qué pasa? Che, pero acá hay donde el mandeo lo dijo. A mí me dijeron que tiene una mesa VIP, entrada VIP. Claro, en la VIP sí, en la VIP están. Está bien, está bien. No, porque después voy y... Las payasitas. ¿Cuánto tienes? Veinte, yo te gusta, no alcanza. Por favor, mil por cuatro, decimos, o sea... Por docenas, ¿eh? No, ustedes están cordialmente invitados a las radios, porque acá vamos a estar también con a Mauri, que queremos que estén en la fiesta, con los chicos acá de la radio. Así que están bienvenidos el día de mañana y ya estamos anotando su nombre. Está gratis, entonces. Está gratis. Si no, igual lo... Igual está grabado, estamos en vivo. Está bien, está bien. Dale, entonces, muchas gracias. Tenemos entradas ahí para regalar. Tenemos entradas para regalar, ¿no? ¿Quieres que venga como estoy? ¿Así? Está, el payaso, tiene que serlo reír. ¿Qué piensa ser el payaso? ¿Por qué? ¿Qué es tu cumpleaños? Coco, tenemos cuatro entradas para regalar ahora. Cuatro entradas para regalar. Para mañana, me parece muy bien, atención, lo regalamos a toda la gente que vaya compartiendo, atención, la transmisión. Y bueno, que vaya comentando, yo quiero mi entrada en este momento, rapidito. Yo quiero mi entrada, atención, vaya comentando en los comentarios. Y bueno, se va cuatro entradas para mañana en el show exclusivo, atención, regalamos dos por teléfono y dos por Facebook, ¿verdad? Que llamen, que llamen. Que llamen. Mauri, dos por teléfono, tíralo ahorita. Que llamen, atención, y que digan con fuerza, ¿dónde va a estar mañana, Valdomero? Atención, que llamen al teléfono de la radio. Así que, de tu voz, querido Valdomero, una gran gracias también por incentivarle acá para que nos inviten. No, 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 así se olvidan, no, 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 ya no quiero, ya terminamos. No, mentira, igual queremos que la gente, por favor, escuche de tu voz la invitación para mañana. No, claro que sí, el día de mañana estamos en Tequila Club, para toda la gente que quiera pasarla muy bien. Estamos por primera vez en ese boliche, así que los esperamos el día de mañana, 20 de enero, para vivir una noche espectacular, mucha música, mucho baile. Estoy seguro que la gente la va a pasar bien. Vamos a demostrar nuestro arte el día de mañana, así que toda la gente está totalmente invitada el día de mañana en Tequila Club, DJ Valdomero, mezclando en vivo. El mero mero. El mero mero. Y te va a decir, mañana tienes que decir, Sofía. Por favor, grande, hace un TikTok así y decir, soy Valdomero, Sofía. ¿Por qué Sofía? Porque no, ¿cómo se llamaba la chica de la novela? No, se llama Giovanna. Ah, la puta que se llama. Bueno, entonces, Giovanna. ¡Vamos, atención a la línea! Se va la primera y está la 10, tilífono. El primero que llame, que nos diga con fuerza, atención, ¿dónde va a estar Valdomero? Se va a ganar, atención, una entrada, comuníquese al teléfono. 21, 34, 82, 05, 11, 23, 23, 36, 70. Querido Mauricio, atención, el primero que llame. Le vamos a tirar la entrada para mañana viernes. De solteros y solteras. En donde te quiero, donde va a estar Valdomero. Chino, por favor, también es una invitación, te lo pido. Bueno, ya está. ¿Ya estoy en pedo? Ya estoy en pedo. ¿En serio? No, no, no. Bueno, para toda la gente. Ahí estamos. Vamos a hablar Liz, ¿a quién está? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Quién hablo? Hola Liz. Mira Liz, te voy a pasar con Valdomero. Valdomero a hacer una pregunta para que se pueda ganar la entrada. Liz, Liz, ¿qué tal Liz? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Todo bien? Gracias, muchas gracias. ¿Desde dónde nos llamas? Acá, de La Ferrer. ¿Dónde? La Ferrer. La Ferrer. ¿Qué tal? ¿Qué haciendo por ahí? ¿Trabajando? Sí, escuchando a ti. Ah, bien. Muchas gracias. A ver, ¿qué podemos preguntarle a ella para que se pueda ganar la entradita? Si es tu fan, pregúntale cuál fue el último mix que subiste en Facebook. Está bien, está bien. ¿Cuál es el último mix que subí a YouTube? YouTube, no, más fácil. ¿Cuál es el último mix que subí a YouTube? ¿Cómo? ¿Cuál es el último mix, un enganchado mío, que subí a YouTube? ¿Puede ser de Cumbria Sureña? No. Lo vio la anterior. No, 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 no. Está rastrando. No, pará, no. Bueno, ¿le mandamos? ¿Le damos? No, no, no. Regalá la entrada igual. ¿Le damos? Claro, claro. ¡Vamos, Liz, te ganaste! Vale, gracias un poco. Tus tres últimos, por favor, el documento, Liz. El del Diablo, 666. ¿Cuánto? 666. 666. Ojo al charque, no, tráeme. Ojo que hay que cuidar. Creo que es... ¡Fuera, la salís! ¡Chao, la salís! Bueno, vamos con la última, atención, la última llamada. Y le regalamos también la entrada. Atención, vamos a la línea. Contéctelo, por favor. ¡Cuando menos! Bueno, atención, bueno, vamos, atención a la otra línea. Atención, se va una entrada, gracias. Bueno, que llamen al fijo. Llamen al fijo, por favor, que están llamando, me imagino, al WhatsApp y no se puede conectar, me imagino. Fue la primera persona que me llame al teléfono de Valdomero, al de siempre. A ver si... Está sonando. A ver, alguien que pueda llamarme al teléfono de siempre de Valdomero, al teléfono de Bolivia. Alguien que se llame a tu teléfono se gana una entrada. Sí, sí. A ver, alguien que lo llame a Valdomero a su celular personal se gana una entrada. Pero acá tenemos al niño y a alguien. Hola. Aló, buenas. Ya están llamando, ya están llamando. Ya están llamando la gente, gracias. ¿Qué tal, cómo estás? ¿Con quién hablamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Coquito? ¿Qué pasa con Valdomero? Soy Coco, sí. ¿Qué tal, cómo estás? Hola. ¿Qué pasa con Valdomero, amigazo? Dale, dale, Coquito, pásame con el DJ Valdomero. ¿Cómo estás, mi amigo? ¿Cómo te llamas? Wilson, Wilson. Ah, aquí está Wilson. Justo me está escribiendo, Wilson. Eres el que me está escribiendo en el WhatsApp, ¿no? Eh, sí, sí. ¿Cómo están, amigas? Espero que tengan una buena estadía y, bueno, pásenla bien y, bueno, llévense lindos recuerdos de acá de Buenos Aires. Eh, Wilson, te ganaste una entrada así de una directamente. Mañana te esperamos con toda tu gente, con toda tu tropa ahí en el boliche Tequila Club, ¿ok? Dale, dale. Sí, sí, está bien, magnífico. Gracias y, bueno, felicitarlo por estar acá. Yo siempre escucho la música así, los enganches de YouTube y todo, entonces, la verdad, muy buenos enganches. Ey, muchísimas gracias. Un abrazo para ti, Wilson. Dale. Los tres últimos, Wilson, por favor, los tres últimos. Eh, 0, 62. 0, 62, perfecto, 0, 62. Un abrazo, Wilson. Dale, Coco, ¿dónde retiro de entrada? Ahí directamente en Tequila. ¿Acá? Venite a la radio, los que se ganaron las entradas que vengan a la radio que lo van a dejar acá. Tire hasta el sábado, ¿no? Para retirar. Eh, creo que Liz, que nos pase el nombre y lo tenemos en la puerta también. Ah, Liz, ¿de dónde eres vos? Eh, acá de Cialina, soy yo, acá de 4 y 3. Bueno, entonces vos pasate a la radio, pasate a la radio a recorrer tu entrada. Dale. Dale, 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 Coquito. Un abrazo. ¡Chau, maestro! Bueno, Liz, atención que por favor se vaya directamente a Capital. No, perdón, a Tequila, a Tequila, pero... ¿A qué se va? También estoy, también estoy el sábado ahí, tranqui, todo bien. Atención, vayan a Tequila directamente, Liz, a retirar contra la bandera con tu DNI, por favor. Bueno, vamos a sortear una persona que se ponga en contacto conmigo, tiene una entrada también. Perfecto. Una persona que lo llame, atención a Valdomero, a su número personal para contratos, el que tiene, el que ya saben. Llámenlo ahora y se ganan automáticamente una entrada para mañana. Al número de Valdomero, a su número de él. Al Personation. Llámenlo por WhatsApp, porque yo creo que el fijo ande, ¿no? Claro. Por WhatsApp tiene que llamar, no está llamando por fijo. Atención, el que lo llame. El primero que lo llame al Valdomero, a su número personal, a su fijo. Se va a ganar una entrada. Una entrada, atención, el primero que lo llame. Al número de él. Al Personation, al que termina con seis. Sí, termina con seis. Ah, la puta. Es que soy adivino. El fan es número uno, Coco. Obvio, obvio. Atención. Mientras va, al llamado, atención, leemos un par de mensajes. Yari. Saludos, atención, para Miriam, para Fernando Chambi, para Fernando Chambi, que es el que era mi entrada. Ahí está, ya tenemos. Fabio Orozco. Ahí está. ¿Quién es? Tenemos otra llamada. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién hablamos? Hola, línea Movistar. ¿Cómo te va, Wilson, te va? Otro Wilson. Wilson. Ah, ¿qué tal, Wilson? ¿Nos estás viendo en este momento? Sí, sí, te estoy viendo. Corté la televisión, pero para llamarte. Ah, ya, muchísimas gracias. ¿Desde dónde los escuchas? ¿O ves? Estoy acá por Lugano, cerca de Selena. Ah, Lugano. Lugano, Lugano. Oye, Wilson, tienes una entrada igual así de una para ti. Muchísimas gracias por seguirnos y, nada, te ganaste una entradita. No, te agradezco siempre el T5 y soy fan número uno de vos. Ok, ¿tus últimos tres números, por favor? Tres, cinco, dos. Tres, cinco, dos. Ok. Gracias por llamarnos. Su nombre está anotado en la puerta igual ahora. Perfecto, atención. Buenísimo. Y ven que seguía sonando el teléfono. Pero bueno, vamos, atención, a sortear ahora por el... Por la atención por toda la gente que ha comentado y compartido la transmisión. Vamos rápidamente, atención, a sortear dos entraditas de toda la gente que dice yo quiero mi entrada. Yo quiero mi entrada, atención. Atención, lo hacemos al azar. Al dedo, al dedo. Al dedo, al dedo, al dedo indio. Donde cae. Donde cae se gana. Uy, parame, Salí, qué cagada. Atención, a ver. Aquí le comienza mañana entonces, querido Juan Carito, querido Valdomero. Mañana estamos aquí. A las diez de la noche, a las diez de la noche arranca todo esto y a full hasta las cinco de la mañana vamos a estar con Valdomero, con todos los chicas que están acompañando. Así que los esperamos en Tequila Club el día de mañana. Perfecto. Bueno, atención, la gente sigue comentando. Y bueno, vamos a irnos al sorteo rápidamente. Atención al azar. Se va una a la cuenta de tres. Una, atención. Toda la persona que se gana. Al día me stopa alguien, por favor, a ver. Valdomero, la una, dos. Stop. Acá está. Atención, Nati Luque. Nati Luque, yo quiero mi entrada. Bueno, Nati Luque, Nat Luque, te ganaste, atención, tu entrada para el día de mañana. Bueno, una más, una más. Que ya me vuelvo, tal vez esté escuchando. Nat Luque, por favor, te pedimos que mandes tus tres últimas. Si no, si no, puedes llamar, por favor, te lo pido. Atención, vamos con la segunda entrada que sorteamos ahora, atención. Y le tiramos al dedito loco. Ahora que lo estoy actualizando. Se me acabaron los megas también a mí. Atención, lo estamos actualizando. A ver, a ver que se actualice. Ahora sí. Dicen que no hay mal, que el tour es el daño, que a pesar de todo el daño, todo pasará. Si Maury le puede sacar la captura ahí, por favor, se podrá. De los mensajes. A pesar de todo el daño, todo pasará. Salud, atención para la marcha ese. No cocinó, Maya. ¿Qué tal? Pero, bueno. Yo dije que vamos a comer ahora, pero nada. Y tenemos hambre. Tenemos hambre. Bueno, saludos para la marcha ese. Mañana estamos con las bailarinas de Manocho. No se olviden. Atención. Bueno, vamos con una más. Atención. Pueden ir allá.